En un embarazo de alto riesgo, las causas pueden ser afecciones que ya tiene o cuadros que se desarrollan durante el embarazo. También incluye embarazos múltiples, antecedentes de embarazos complicados, etc. Se puede definir un embarazo de alto riesgo como aquel en el que la mamá o el bebé presentan alguna alteración que tiene el potencial de poner en peligro la vida de ella, de él o la de ambos. Las alteraciones pueden estar presentes en la mamá antes de que se embarace o bien se pueden llegar a desarrollar en el transcurso de un embarazo que se consideraba normal. Los embarazos de alto riesgo precisan un seguimiento exhaustivo durante todo el tiempo de la gestación, tanto médico como analítico y ecográfico, y en algunos casos requieren la colaboración de otros especialistas, como endocrinólogos, cardiólogos, etc.